... Quiero agradecer a la gente de Cipolma que me dejó la revista El Sabueso, la asociación de funcionarios de la jefatura de policía de Maldonado con personería jurídica, que nos ha dejado esta publicación, El Sabueso, muy interesante, la vamos a leer después con detenimiento. Vamos con nuestro móvil en vivo de residencial La Vileta, allí está Marcela González con Mariano Pérez, adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, simplemente nos resta finalizar el trabajo del día de hoy desde, bueno, enfrente del frontón del campus municipal, donde más de 120 familias se fueron muy felices por este sorteo de terrenos que hizo la Intendencia. Las personas que salieron sorteadas tienen 60 días para terminar de regularizar los papeles, para hacer la entrega, para elegir la forma de pago que van a hacer estos terrenos. Recordemos que esta semana, entonces, se sortearon 80 viviendas de Urban Este y ahora estos terrenos. También, Marce, puntualizar que el director de vivienda, Alejandro Lucich, dijo que el año que viene, a esta misma fecha aproximadamente, se van a también sortear más de 300 terrenos, o sea que buenas noticias para las familias que no quedaron sorteadas en el día de hoy. Fíjate que fueron más de 500 personas que se anotaron en este sorteo y tan solo 120 y poquito y monedas fueron los que ganaron. Así que, bueno, lamentablemente para la gente que no pudo quedar, bueno, el año que viene van a haber más sorteos que el intendente departamental también lo había dicho así cuando se sortearon las viviendas de Urban Este. Marce, nos despedimos, el señor Nano Mariano Pérez y yo te decimos hasta mañana, le mandamos un beso enorme y nos vamos a reencontrar en la misma hora a través de la pantalla de Canal 11. Muy bien, muchas gracias Marcela por el trabajo tuyo y de Mariano Pérez en este día, será hasta mañana, ahora simplemente recomendarles que Pedro Merla tiene todo para la limpieza del hogar, mira esto. Te tocó barrer, escobas ideal, mejores no hay, para barrer pisos de madera, cerámica, hormigón, no hay otra solución. Pedro Merla, industria uruguaya, ideal, las mejores, barré con Pedro Merla. Muy bien y hasta aquí llegamos, les agradecemos mucho por habernos acompañado, les deseamos una excelente jornada y será hasta mañana. Gracias.